Muy interesante, y miren, voy a celebrar con nosotros también el señor del Tiki Tiki, que ha sido uno de los puntales de este noticiero desde que... Gracias, gracias, María. Estoy llegando a uno de mis lugares favoritos, y a una semana de los Grammys les cuento lo que pasa con el vestido de Jennifer Lopez. Se lo voy a regalar a María, pero es muy caro. O usted no sabe qué le va a quedar. Lo que pasa es que es un poco caro, cuesta $9,000 dólares. ¿Lo vamos a unos comerciales? Yo me voy a dar igual, vamos a una comercial. Y cuando agradecemos les cuento lo que está pasando. ¡9,000 dólares!